Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Gracias por elegirnos para mantenerse informados. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Por si no lo sabías. La dictadura de Ortega sigue arremetiendo contra todo ciudadano que se le antoje, porque por un lado secuestra opositores identificados, como es el caso de Giselle Ortega, quien fue detenida de forma violenta en su casa de habitación en el barrio San Judas de Managua el pasado 24 de noviembre. Giselle se encontraba sola con su pequeña hija de dos años, quien presenció el violento arresto y quedó sola mientras un familiar llegaba por ella. Por si no lo sabías, esta es la cuarta vez que encarcelan a Giselle. Por otro lado, este martes 29 de noviembre, en horas de la madrugada, la dictadura capturó a Max Jerez, padre del joven líder estudiantil y preso político Max Jerez. Don Max es director del Colegio San Francisco de Asís en Managua y es reconocido militante del FSLN, tal leal al dictador que prefirió tomar distancia de su propio hijo que fallarle a Ortega, quien hoy lo mantiene secuestrado sin ningún delito en su contra. Mientras la lista de presos y presas políticas aumenta, la mañana del 29 de noviembre, un grupo de familiares leyeron un pronunciamiento en el que solicitaron nuevamente a Ortega liberar a todos los opositores a quienes mantienen secuestrados de manera injusta, abogando al sentimiento mariano y navideño. Sin embargo, Ortega no sabe de espíritu mariano ni de pasos, porque prohibieron a la parroquia San José de Tipitapa realizar procesiones en las calles con la imagen de la Virgen María en honor a la novena de la Purísima. Entre tanto, la investigación de la justicia argentina de Ortega y Murillo como actores de crímenes de lesa humanidad sigue su curso y suma un testimonio de una víctima de la represión por parte del gobierno en 2018. A su vez, el abogado Dani Ramírez, quien acusó a la dictadura de Ortega en Argentina, denunció que recibe amenazas y ofensas por parte de orteguistas y simpatizantes de la derecha nicaragüense. Para finalizar, Daniel Ortega premia la lealtad del Ejército de Nicaragua, otorgándole 97.4 millones de dólares del Presupuesto Nacional de la República, aprobado el pasado 22 de noviembre en la Asamblea Nacional. Por si no lo sabías, en nuestro segmento de noticias satíricas, que es sanganada, abordamos la distribución del Presupuesto Nacional para el año 2023. Puedes verlo en nuestras redes sociales, canal de Telegram y YouTube, o descargar la aplicación de Radio Darío. Que tengan feliz resto de la semana. Buenas noches.